No hay documentos que expongan la postura personal de Franco sobre los judíos. No obstante, el franquismo no pudo ayudar a los judíos sin entrar en contradicciones, porque su discurso era antisemita, como vamos a ver en el discurso que dio Franco el fin de año de 1939, refiriéndose a las medidas antijudías en Europa. Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a las distintas naciones a combatir y alejar de sus actividades aquellas razas en las que la codicia es el estigma que las caracteriza, pues su predominio en la sociedad es causa de perturbación y peligro. Nosotros, que por la gracia de Dios y la clara visión de los reyes católicos, hace siglos que nos liberamos de tan pesada carga, no podemos permanecer indiferentes ante la nueva afloración de espíritus codiciosos y egoístas. La política española ante los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en términos generales, la podríamos definir de obstruccionista y discriminatoria, exceptuando, lógicamente, acciones personales de las organizaciones no gubernamentales, de particulares y de diplomáticos, que actuaban, dijéramos, un poco por libre de las directrices que le daba el Gobierno de Madrid. A lo largo de la exposición de este vídeo analizaremos la postura del régimen franquista con respecto a los judíos residentes en territorio español, a los sefardíes y a los judíos que vivían en países ocupados por Alemania. Los reyes católicos, en 1492, expulsaron a los judíos y les prohibieron su estancia e instalación en cualquier parte de los reinos. Estos judíos, preferentemente, marcharon al norte de África, a los Balcanes, a Turquía y, posteriormente, a América Latina. A estos son los que vamos a llamar los sefardíes. Cuando empezaron a regresar, tras la abolición del Tribunal de la Santa Inquisición en 1834, y una postura mucho más flexible en el asunto religioso en las constituciones del siglo XIX, que reconocían el catolicismo como religión oficial del Estado, pero no prohibían el resto de cultos en el ámbito privado. Los primeros que volvieron procedían de Marruecos y Francia. Las siguientes oleadas migratorias estuvieron relacionadas con los sucesos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como fueron el conflicto entre España y Marruecos, los pogromos de Rusia, la Primera Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Otomano, la situación política de Turquía y Grecia en la década de los XX, la crisis económica del crack de 1929, el ascenso del nazismo o la proclamación en España de la Segunda República Española. Por otra parte, aumentó el interés por parte de los españoles de que los judíos intelectuales con formación y dinero se instalaran en España porque serían útiles como inversionistas en obras públicas, así también la instalación de comerciantes, ingenieros técnicos, médicos o banqueros. Estas segundas oleadas se instalaron en Melilla, Ceuta y Sevilla, preferentemente, y más adelante se abrieron comunidades judías en Barcelona y Madrid. Antes de que estallara la guerra civil en España, había la siguiente población judía en territorio español, unos 6.000 en la península, 3.500 en Melilla, 500 en Ceuta y alrededor de 13.000 en el protectorado de Marruecos. Durante la guerra civil se paralizó la entrada de inmigrantes y disminuyó su población por la salida de España o por la muerte en el conflicto o porque se convirtieron algunos al catolicismo. Los judíos que les tocó vivir en la zona nacional tuvieron que sufrir el discurso antisemita de la falange. En esa zona se cerraron las sinagogas, hubo incautaciones de bienes contra aquellos que estaban relacionados con la república y hubo un reclutamiento obligatorio en el ejército nacional. Pero también hubo donaciones voluntarias, sobre todo de familias acaudaladas, que tenían buenas relaciones con el ejército como protector de sus intereses ante los ataques musulmanes y, por otra parte, apoyaban una alternativa conservadora ante la radicalización de la izquierda. Estos fueron recompensados con permisos comerciales y entrega de alimentos y productos de primera necesidad durante y después de la guerra. Los judíos que vivieron en la zona republicana la guerra, la mayoría de las familias acaudaladas e intelectuales optó por emigrar para evitar la guerra o el temor a una confiscación por los grupos armados más radicales, quedando solo en el territorio las capas sociales más bajas que se alinearon con los republicanos. A pesar de alinearse con el eje de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco no apoyó leyes discriminatorias contra los judíos ni se produjeron deportaciones a gran escala, aunque sí que hubo entrega a Alemania de judíos no nacionalizados e internamiento en campos de detención españoles de judíos procedentes de Alemania. El ambiente que vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante desfavorable para ellos. Tuvieron un ambiente de discriminación y hostilidad por parte de la falange y de los tradicionalistas católicos, que vinculaban a los judíos con actividades especuladoras y siempre vinculando con ese antisemitismo tradicional de la época de los reyes católicos. Pero una cosa hay que constatar, no hubo ningún ataque contra ellos. Incluso el propio régimen en sus discursos y propaganda los señalaba como enemigos de España y los vinculaba al comunismo y a la masonería. Es el famoso contubernio judeo-masónico comunista. Pero sin embargo también hubo una corriente amistosa hacia ellos con la creación en 1941 de la Escuela de Estudios Hebraicos que perseguía el mantenimiento del legado cultural castellano medieval. La influencia que tuvo tras la victoria en la Guerra Civil la Iglesia Católica sobre la sociedad lo van a sufrir los judíos con el cierre de sinagogas y de sus centros comunitarios, así como la prohibición de sus ritos religiosos y la obligatoriedad de la enseñanza católica y asistir a clases de religión. Por último, una circular del 5 de mayo de 1941 nos da una idea de cómo vivieron los judíos en esta época. Se dio una orden a los gobernadores civiles para que rellenaran fichas e informes con datos personales, familiares y profesionales de judíos nacionales y extranjeros residentes en España para mantenerlos vigilados, ya que se les consideraba una posible amenaza aunque no hubieran cometido ningún delito. Esto es lo que se conoce como el archivo judaico. No podemos decir cantidades ya que en la actualidad se conservan muy poquitas fichas de dicho archivo. Y este archivo se dejó de hacer al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1945, con la aprobación del Fuero de los Españoles, la situación de los judíos mejoró ya que tenían mayores libertades todos los no católicos. Se reabrieron sinagogas, se permitió la formación religiosa como complemento de la católica y recuperaron actividades comunitarias siempre en el ámbito privado. Los judíos que vivieron en el protectorado vivieron otra realidad gracias al convenio hispano-francés del año 1912, por lo cual los judíos jurídicamente dependían del sultanato de Marruecos, no de la legislación española, y por ello pudieron mantener sus comunidades, sus sinagogas y sus actividades. Asimismo, tuvieron el control de sus centros, de las escuelas, hospitales u orfanatos, e incluso pudieron optar a participar en los ayuntamientos. No es de extrañar que el protectorado se convirtiera en el centro de refugio y de paso de judíos europeos que huían de la guerra, de la persecución nazi y de las medidas antijudías de sus países. Se calcula que cruzaron la frontera española unos 20.000 judíos. La mayoría eran askenazíes. Estos askenazíes eran los judíos de la Europa Central y Oriental que huían de Polonia, Alemania, Austria, Hungría y Checoslovaquia ante el auge del antisemitismo nazi y de la crisis económica. En la década de los 30 se establecieron en Holanda, Bélgica y Francia y de allí salieron hacia España tras la invasión alemana de esos países de forma clandestina y con documentación falsificada. Salieron familias enteras o grupos de adultos y niños e incluso jóvenes de manera aislada. Podemos detectar tres oleadas de refugiados judíos que entraron a España. La primera en 1939-1940 tras la ocupación alemana de Polonia, Bélgica, Holanda y Francia. Una segunda oleada en la segunda mitad de 1942 que podemos considerar la más intensa que huían de Francia por el endurecimiento de las medidas antisemitas por parte del gobierno de Vichy de las persecuciones y amenazas de extradición a Alemania por el éxito del desembarco aliado la famosa operación Torch y por la ocupación alemana de la Francia de Vichy. La última oleada la situamos a principios de 1944 con la entrada de jóvenes y niños que procedían del noroeste de Italia escondidos para evitar detenciones y deportaciones. ¿Cómo reaccionó el régimen franquista ante la llegada de los refugiados? Pues el 11 de mayo de 1939 se da una circular sobre las normas que hay que tener en el paso de las fronteras españoles. Se decía que los judíos debían ser rechazados salvo circunstancias especiales. ¿Cuáles eran estas? Que demostraran amistad a España y adhesión probada al movimiento nacional. La respuesta no fue homogénea y dependía de la aprobación o la denegación del visado de entrada o de permanencia o incluso de expulsión del momento en que se diera esa entrada del puesto fronterizo de paso de la provincia a la que entraran los judíos del lugar de detención o de las presiones alemanas o aliadas según fuera el conflicto. Los primeros refugiados que entraron lo hicieron de manera legal al principio de la guerra. Se toleró la entrada de refugiados siempre que tuvieran la documentación en regla, pero no su establecimiento ni tampoco se otorgaron visados a colectivos. O sea que eran visados de tránsito. La documentación que debían aportar era pasaporte, visado de salida de Francia y entrada en España y dinero suficiente para el tránsito. A mediados de 1940 se pusieron más trabas, se cerró temporalmente las fronteras tras la ocupación alemana de Francia y se restringió la concesión de visados de entrada. Se dio por otra parte órdenes para los consulados españoles para negar el pasaporte o el visado a aquellos judíos que se les considerara desafectos al régimen, aquellos que no justificaran claramente los motivos del viaje o los que no tuvieran solvencia política o económica. A finales de 1940 aumentaron aún más las restricciones, no pudiendo entrar en España ni judíos polacos, belgas, holandeses y norogos en edad militar para evitar el alistamiento en el ejército aliado. Por otra parte, se impuso un número limitado diario de entradas y fue obligatorio tener el visado de salida francés. Estamos hablando mucho de visados. Había dos tipos de visado, de permanencia temporal y de tránsito. El visado de permanencia temporal se necesitaba la autorización del gobierno de Madrid y rellenar unos documentos con datos personales, motivo de la entrada y ciudades donde estarían hasta su salida. Y los visados de tránsito no necesitaban la autorización del gobierno de Madrid y podían otorgarlo en bajadas, legaciones y consulados. Como se solicitaba los visados de tránsito normalmente por telegrama o correo, pero en casos de urgencia se podía hacer por teléfono siempre que no se requiriera adjuntar documentos. Lo hacían o de forma particular los judíos o a través de organizaciones no gubernamentales. También debían rellenar un formulario con nombre y apellidos, edad, nacionalidad y nombre del barco en caso de que fueran a embarcar. La documentación que debían presentar era el pasaporte y en caso de que no tuvieran pasaporte el certificado Nansen. Este certificado Nansen era un documento de viaje expedido para refugiados. Otro documento era el visado de entrada en el país de destino y de tránsito por los países de paso. Y por último un documento que acreditara el pago del pasaje del barco. Este visado sería contestado por las autoridades en el plazo de tres a seis semanas. Durante que esperaban las respuestas alojaban en pensiones y hoteles y el tiempo era limitado y sobre todo dependía de la fecha del visado y de la fecha sobre todo del barco donde tenían que marchar al lugar del destino. Imaginaros que le pasa el tiempo fijado en el visado pues si era parada por la policía o por la guardia civil podían ser detenidos. El destino principal era América saliendo de puertos de Portugal o de puertos españoles como los de Cádiz Vigo Bilbao o Barcelona y las familias judías más pudiente podían recurrir a agencias de viajes. Pero muchos la mayoría entró de manera ilegal y los motivos que causaron que entrara de manera ilegal es que a principios de 1941 el gobierno portugués ya no concedió visados de tránsito hasta que no fuesen evacuados los refugiados que llevaban meses en su territorio. Y entre julio y agosto de 1942 el gobierno de Vichy no tramitó ya más visados de salida y meses después en noviembre de 1942 cuando Alemania ocupó la Francia de Vichy se prohibió la entrada legal de refugiados. El cruce de la frontera era una travesía peligrosa por las condiciones climáticas el frío y la nieve ante la escasa preparación física y la ropa inapropiada de los judíos. Por otra parte las fronteras estaban vigiladas por patrullas de la huelga civil y de la policía francesa y a partir de noviembre de 1942 con la ocupación de la Francia de Vichy serían soldados los alemanes los que patrullaban las fronteras. Este paso de la frontera se hacía con la ayuda de unos guías que normalmente eran contrabandistas españoles o franceses que vivían en la zona y conocían los caminos menos vigilados y cobraban por los servicios o simplemente lo hacían por un compromiso político. ¿Quién ayudó a estos refugiados? Pues ya lo he nombrado varias veces las organizaciones no gubernamentales que estaban apoyadas y ayudadas por los servicios secretos de los aliados de los gobiernos británico y norteamericano o particulares que proporcionaban información o los acogían en sus casas o les daban alimentos y también algunos policías o guardias civiles que se apiadaban de estos refugiados contraviniendo las órdenes que tenían. Estos refugiados cuando lograban cruzar la frontera normalmente se dirigían hacia Barcelona para hacerse con una documentación falsa o iban directamente a la estación internacional de Canfranc donde se subían a un tren con destino a Lisboa o Algeciras para embarcarse posteriormente hacia América o el norte de África. Pero la mayor parte de los que quisieron entrar de manera ilegal en España fueron descubiertos. ¿Qué pasó con ellos? O fueron expulsados o fueron recluidos en cárceles o en campos de internamiento. Aquellos que fueron expulsados sufrieron el gobierno de Franco protestas de las embajadas aliadas porque se estaba violando la convención de la Haya de 1907 que tenían derecho los refugiados durante los conflictos bélicos. Entre finales de 1942 y principios de 1943 disminuyeron las expulsiones según iba avanzando la guerra y un intento por parte del gobierno de Franco de acercamiento a los aliados. Los que fueron recluidos en cárceles o campos de internamiento el itinerario desde su detención era el siguiente primero calabozo después prisión en el partido judicial y por último traslado a la capital. Su destino dependía del lugar donde fueran detenidos y la decisión del gobernador civil. La mayoría fue encarcelado hasta la espera de trámites en las embajadas y las organizaciones no gubernamentales para poder evacuarlos. Preferentemente eran hombres entre 18 y 40 años o también fueron puestos en libertad bajo la supervisión de las autoridades hasta su salida a España viviendo en hoteles pensiones o albergues en reclusión vigilada. Preferentemente eran mujeres y aquellas mujeres que tenían hijos eran separadas de ellas y los niños eran llevados provisionalmente a hospicios. Desde noviembre de 1942 la tendencia fue a dejarlos libres a aquellos que tuvieran medios económicos o aquellos que recibieran ayudas de embajadas o de la Cruz Roja o de organizaciones no gubernamentales y que estos se encargaran de cubrir todos los gastos de manutención y de alojamiento de los refugiados. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedica o qué funciones tienen aquellos que ayudan a los refugiados? Pues interceden ante las autoridades para agilizar los trámites de migración evitan la separación de las familias mejoran las condiciones y facilitan la salida de las cárceles de los refugiados posibilitan su alojamiento en hoteles o pensiones y cargan con los gastos de alojamiento y manutención así como preparan su salida de España. Una vez que tienen en estos papeles desde los puertos españoles y portugueses marchan preferentemente a Estados Unidos Canadá y Palestina aunque también hay otros destinos en Latinoamérica o también Jamaica o Curaçao así como al norte de África sobre todo aquellos que van a unirse al ejército aliado. A finales de 1944 algunos retornarán a sus países de origen que han sido ya liberados por el ejército aliado. Y por último os voy a hablar de los judíos sefardíes. Durante la dictadura de Primo de Rivera hizo un decreto en el año 1924 por el cual se otorgaba la nacionalidad española a los judíos y a sus descendientes que alguna vez hubieran sido escritos en registros civiles españoles. Se dio un plazo hasta finales de 1930. La mayor parte de los judíos que en su día vivieron en España no se nacionalizó porque el decreto de 1924 no permitía la nacionalización de todos sino sólo aquellos que estuvieran inscritos en los registros. Tampoco podían optar aquellos que fueran en ese momento del periodo 24-30 menores de edad o no nacidos posteriormente a esa fecha. Tampoco se pudieron acoger los emigrantes o los descendientes de emigrantes ya que no querían perder la nacionalidad del país donde estaban residiendo. Otros factores por los cuales no se nacionalizaron muchos fueron los obstáculos que puso el Ministerio de Gobernación, la escasa difusión del decreto entre las comunidades judías, la obligatoriedad a renunciar a la nacionalidad o el elevado precio de las tasas de nacionalización. Entre 1939 y 1940 podemos decir que judíos sefardíes con nacionalidad española había entre 2.000 y 3.000 en Francia, 700 en Grecia, 400 en Bulgaria, 100 en Yugoslavia, 100 en Rúmania y pequeños grupos en países ocupados por Alemania. De todos ellos se estima que sólo 500 entraron en España. La postura del régimen estuvo muy condicionada por las exigencias alemanas o por las presiones aliadas o según iba avanzando la guerra. Desde noviembre de 1940 el Ministerio de Asuntos Exteriores dio instrucciones a las embajadas consuladas y legaciones de los territorios ocupados por el eje de que no pusieran ninguna de que no se opusieran a las medidas antisemitas y que intentaran proteger a los sefardíes lo máximo posible. A principios de 1943 Alemania dio un ultimátum a España para que repatriara a los judíos españoles en Francia Bélgica Países Bajos Grecia Europa Central y Oriental y en caso de que no lo hiciera dejarían de ser considerados españoles y tendrían el mismo trato que el resto de los judíos quiere decir internamiento en campos de concentración. España retrasó lo máximo que pudo y buscó otras soluciones pero al final tuvo que aceptar el ultimátum de Alemania aunque puso obstáculos por ejemplo que la repatriación se haría en pequeños grupos y no se admitiría a un grupo hasta que no hubiera salido el grupo anterior de esta manera el proceso se ralentizó muchísimo y por otra parte puso criterios muy selectivos temas de consideración social posición económica contacto si tuvo o no tuvo con comunistas o masones y la constancia de que estos judíos sefarditas estaban o sentían cierta simpatía hacia el movimiento y al régimen de Franco después del desembarco de Normandía España se implicaría más en la protección de los sefardíes pero sobre todo hay que destacar la labor de los diplomáticos actuando mucho más allá de las instrucciones que les dio el ministerio consiguieron logros como que los judíos sefarditas fueran registrados en los consulados y no en las prefecturas de policía o que sus propiedades no fueran expropiadas por los alemanes sino que quedaran bajo el control de delegados españoles representantes del estado español pero no sólo estos diplomáticos ayudaron a sefardíes con nacionalidad española sino también a aquellos que no estaban nacionalizados y también a otros judíos aunque no fueran sefardíes tras finalizar la segunda guerra mundial el régimen franquista quedó aislado internacionalmente y para afianzarse en el interior empezó a difundir la propaganda de que estábamos o que nadie nos quería porque había una conspiración antiespañola el famoso contubernio judío masónico comunista sin embargo tuvo suerte con el tema de la guerra fría y como consecuencia de ella el discurso antisemita del gobierno de Franco empezó a perder fuerza y vino acompañada de medidas aperturistas hacia los judíos en 1948 se reconoció la nacionalidad española de más de 400 sefardíes de Egipto y Grecia o en 1949 se abrieron sinagogas en Madrid y en Barcelona en 1965 se legalizó a las comunidades judías acogiéndose a la ley de asociaciones y entre los años 1967 y 1969 las comunidades judías se inscriben en el registro de asociaciones confesionales y este es el paso de los judíos por la segunda guerra mundial y como quedaron después en el franquismo